Les quiero decir, amigos, por favor, pongan mucha atención. No se pierdan un solo capítulo de Muchacha Italiana Viene a Casarse porque pueden tener la boda de sus sueños. Parte de la dinámica, pongan atención, es contestar correctamente las preguntas que se hacen diariamente durante la novela. La que salió el día de ayer fue la siguiente. ¿Qué le propone Sergio a Pedro en la escena donde están los dos en la recámara? Yo sé. Yo sé. ¿Qué? ¿Lo puedo decir? No, no, ya no acordé. No. Ah, bueno. Para más información, entre en la televisa.com diagonal Muchacha Italiana Viene a Casarse. Vamos a ver el avance porque está muy buena esta novela. Lo digo. Yo tengo una nueva responsabilidad en la empresa y no me sobra tiempo. A ver, mamá tiene un amante, ¿sí? ¿Qué estás diciendo? ¡Estás loco! ¿Qué nuevo síntoma puedo fingir para seguir con el cuento de mi enfermedad? ¿O le sacas al viejo el dinero para pagar mi fianza y largarme de aquí? ¿O yo mismo le cuento tu secreto? Deje de hacerse listo, Benigno. Pero si usted llega a hacer algo en contra de mí o de Acorpa a mis espaldas, no solamente el planeta entero se va a enterar de su estafa, sino que hasta me pueden dar ganas de matarlo. ¿Existe la posibilidad de que yo no sea hijo de mi papá? ¿Más bien de mi mamá y otra persona? La libramos bien por ahora, pero la entormentida de la italiana sabe la verdad. ¿Por qué no matamos a la vieja? Hacemos un testamento falso y listo. ¿Fiorera? Estás hermosa. Oye, es importante de verdad que hagan eso porque se pueden llevar la boda de sus sueños. Imagina, Italia con el vestido. Mándalo con otro nombre. Dile a tu hermano que lo mande. No tengo hermanos. Si le vamos a tu hermano, al pixi. ¿Alguna vieja? ¿Eh? Está bien, puede ser.